Vamos a ver, integral de seno, pues la integral del seno, es decir, ¿qué función? No, al derivarla da seno, no, menos coseno. La derivada del coseno es menos seno de x con el menos delante da seno de x. La integral del coseno sí es el seno, porque si yo derivo seno de x me da coseno de x. ¿Cuál es la integral de 1 partido coseno cuadrado de x? ¿Qué función? Al derivarla da 1 partido coseno cuadrado tangente de x. Esto es solo saberse las derivadas. ¿Cuál es la integral de 1 partido raíz de 1 menos x cuadrado? Esta es el arco coseno y el arco coseno es arco coseno de x. Y la integral de 1 partido 1 más x cuadrado diferencial de x es arco tangente de x. Y ya está. Integrales más divertidas. ¿Cuál es la integral de elevado a x? Elevado a x. A elevado a x por logaritmo neperiano de a. Partido logaritmo neperiano de a. ¿Por qué? Porque al derivar esto te queda. A elevado a x por logaritmo neperiano de a partido logaritmo neperiano de a. Se simplifica y queda a elevado a x. Y ya podemos empezar algo serio. ¿Vale? Algo serio.